El parque tiene una extensión aproximada de 90 hectáreas, en los que plantaremos más de 5.400 árboles de 30 especies, 160.000 arbustos de 86 especies diferentes y 530.000 metros cuadrados de peraderas naturales y esváceas, todo ello con el fin de dar vida a un espacio yermo y fomentar la biodiversidad y la sostenibilidad. Los árboles elegidos para este evento forman parte de la zona de Dehesa, un ecosistema altamente representativo de nuestra cultura e identidad, representado por la encina, el alcornoque, entre las especies incluidas, junto con el pino piñonero, actuando como especie colonizadora para ofrecer sombra y protección para las encinas mientras éstas crecen. En este espacio, los ciudadanos podrán realizar actividades saludables aprovechando los caminos y sandas peatonales, carril bici y zona de juegos infantiles o disfrutar de actividades en los diversos equipamientos públicos, centro de educación ambiental, huertos urbanos, etc. Desde los miradores, los usuarios podrán disfrutar de misas privilegiadas de Madrid, de Valdebebas y de la Sierra. Este nuevo parque, junto con el forestal Felipe VI, formará además parte de la nueva infraestructura verde impulsada desde el Ayuntamiento, el Bosque Metropolitano de Madrid, contribuyendo con la restauración de la hidrología, la regeneración del suelo y la reforestación con especies autóctonas a la descarbonización de la ciudad y la lucha contra el cambio climático.